No sé que tendrá la adrenalina, no, no, no sé que tiene el peligro, ayayay, que domina a mi persona, no, no, y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo aún no me has llevado, siento de cerca la muerte de él de que estás a mi lado. No sé cuántas palizas hemos dado, cuántos malos, cuántos habremos robado, no sé cuántas hemos liado junto a mi hermano, por rumbas de risas en el furgón esposado. No sé qué harán esos aunque lleven coches caros, sé lo que hacemos nosotros y lo tengo caro, si tocan los huevos veremos cómo actuamos, aquí somos eficaces y solucionados. No sé cabronazo, será que soy de campo, será que siempre crece al límite del barranco, no sé que tendrá el delito que nos gusta tanto, empudiendo nunca queremos dejarlo, no sé que...